Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Atención a este vídeo que os traigo hoy porque lo cambia absolutamente todo en Supervivientes All Star. Ha sido Olga Moreno, precisamente, la que ha decidido dar un golpe sobre la mesa, y yo digo, ole, ole Olga Moreno, porque está consiguiendo sacarle los colores a Telecinco, y yo creo que ya era hora, no sé lo que opinaréis vosotras por los comentarios, pero atención, porque ha habido un escándalo histórico en Supervivientes. Además, ha sido mediante Olga Moreno, ha plantado cara a Jorge Javier Vázquez por Sofía Suescún, y lo ha dejado muy claro, no va a permitir tampoco que se lleven a cabo situaciones en las que algunos de los, bueno, vamos a decir, ¿no?, de los concursantes tengan prioridades frente a otros. Y además, recientemente aparecía un vídeo que, por cierto, me ha encantado, ole Olga, vamos a ponerlo por aquí porque quiero que veáis que junto a Rosa Benito, también, que yo creo que son una alianza muy fuerte, porque ellas, además en el plató, ya lo han dicho en muchas ocasiones, creen que Kiko Jiménez y la propia Sofía Suescún se han estado uniendo para intentar manipular también a la audiencia para que no tenga otra solución que ir expulsando a otros dentro del programa. Así que, Olga Moreno, que ha plantado a Supervivientes, y vais a ver porque es increíble lo que ha dicho, yo digo, ole Olga por eso, pero fijaros en este vídeo porque no tiene pérdida, fijaros. ¿Ya se habéis votado ya? Hay que salvar a Marta, ¿eh? No, no, Marta. Salvar, 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 ¿no? Salvar, salvar, ¿hay que salvar a Marta? Vale. Lo siento muchísimo, pero lo tenemos claro, audiencia, por prepotente, por soberbia y por mala compañera, Sofía a la calle. Sofía a la calle. Esto es lo que dice, efectivamente, la propia Olga Moreno, ya lo ha dejado claro, ya no se calla, pero ¿a qué viene todo esto? Porque, a ver, ha sido muy criticada Sofía Suescún, efectivamente, por todo lo que ha estado haciendo últimamente, y además, Olga Moreno, que también se ha querido enfrentar a todos los demás concursantes, como, por ejemplo, Abraham, y, a ver, una cosa está clara, Olga Moreno no soporta a Sofía Suescún, no soporta a Kiko Jiménez, como lo vamos a estar viendo en este vídeo, pero tampoco soporta a Maite Galdeano, porque sabe que Maite Galdeano es una oportunista, que menos mal que no ha ido a de viernes, que fue cancelada, dice, no, es que ha dado plantón, que Maite Galdeano ha dado plantón, dice, perdona, pero yo creo que Supervivientes se ha dado cuenta de qué pie coge a Maite Galdeano, y de que todo lo que están planeando es una terrible presunta, bueno, vamos a decir, estafa sentimental, estafa moral al público, prácticamente. Vamos a ver este vídeo, que no tiene pérdida, como Olga Moreno, y gracias a nuestros compañeros de Salseadores, que, como digo, son magníficos, que también sacan vídeos muy buenos, donde se ve claramente como Olga Moreno dice, cuidado conmigo, porque a mí no me la vais a jugar. Cuidado y mucha atención con lo que dice Olga Moreno, atención. Yo te puedo asegurar que os estáis equivocando de camino, que Sofía... Toma ya, toma ya, es que de verdad, toma ya, os estáis equivocando conmigo. Y yo os digo una cosa, ¿eh? Si Olga Moreno decide, bueno, como sabemos, porque Olga Moreno es una mujer de armas tomar, si ella decide sacar todo lo que tiene guardado contra esta gente, cuidado porque aquí va a arder Troya, ya lo ha dicho, cuidado conmigo, a mí no me vengáis con esas, porque puedo sacar cositas, ya lo ha dicho, ¿eh? Porque en esas mariposillas como Toni, es Logan, está hablando de primeros y ayer se vio... Logan, ¿eh? Ya se ha visto que Sofía Suescún está intentando también juntarse con Logan, lo vimos también en la playa, esto no nos puede engañar, las miraditas de Sofía con Logan son más que evidentes. Entonces, yo no sé si Kiko Jiménez lo va a aguantar, ¿eh? Porque pobrecito lo que tiene que aguantar por culpa de Sofía Suescún, ¿eh? Que la cosa se pone calentita, calentita. Y mira a Rosa Benito también. Que Logan estaba manipulado por Sofía a la hora de... ¡Total! ¡Bravo! 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 Si es que esa es mi Rosa, esa es mi Rosa, de verdad, esa es mi Rosa porque aquí, yo digo, a la audiencia no nos van a engañar. Y digo, mira, si Supervivientes tiene que ser cancelado por la audiencia, que sea cancelado. Porque, de verdad, Olga Moreno, y yo sé muy bien que Olga Moreno ha dicho, es que aquí a mí me habéis manipulado. Aquí vosotros me habéis expulsado por lo que ya pasó en Supervivientes porque, una cosa está clara, Jorge Javier Vázquez que siempre sale con su carita de inocente, yo no he roto un plato nunca, venga hombre, Jorge Javier. ¿Tú a qué vienes a engañar al público? Cuando se sabe muy bien que este hombre no aguanta a Olga Moreno, pero el público, mira, aunque hayan expulsado, porque esto han sido ellos, eh, esto ha sido el programa que ha expulsado a Olga. Hombre, faltaría más. Y sobre todo dentro que han hecho esos pactos. Olga Moreno cuando entró ya dijo, es que yo aquí veo falsedad absoluta. Que eso, ya te digo, bravo por mi Olga, bravo por mi Olguita, porque lo ha visto muy bien. Ella entra y dice, aquí hay pactos contra mí, qué cosa que no voy a permitir. Pero bueno, ahí tenemos a Jorge Javier Vázquez siempre disimulando, no, aquí no hay ningún pacto contra ti. Ay, Dios mío, este hombre es el mismísimo diablo, te lo digo. Parece muy fuerte que Logan nomine a Lola. Exacto, exacto. Eso es estrategia pura. Exacto, exacto. Estrategia pura de Sofía Soskun. Porque Sofía Soskun está manipulando a todo el mundo. Y yo digo que ahora el público se dé cuenta. Si no, porque es que además lo que pretende Sofía Soskun, llegar al final para intentar meterse con Jorge Pérez. Pero a ver, Jorge Pérez yo creo que va a ganar el programa, segurísimo. Y si ahora Olga Moreno está diciendo, es que yo no aguanto que Sofía Soskun ande engañando a la audiencia, por lo que ha pasado con Logan, y es que es verdad. Les veíamos a los dos en la playa, ahora lo vamos a ver en los vídeos. Es que les veíamos a los dos en la playa, prácticamente cogiditos de la mano, Kiko Jiménez, con esa cara de, ay, que me están poniendo los cuernos, ay, que yo no puedo soportarlo más. Es una estrategia. Logan no está para nada llevando a cabo un ataque contra Sofía Soskun. Que poca vergüenza de verdad tiene esta gente. Que poca vergüenza. Y digo, Jorge Javier Vázquez, perdona, pero ahí se le ha visto el plumero. Se le ha visto claramente como, este hombre está cada vez peor, eh. Vamos a verlo. Ya empiezan todos con las estrategias Marta, como dijo, no mírame a mí Marta seré una buena persona Que decía, no mírame a mí Para salvar a su amiga Lola Bravo, bravo Bravo, hombre, hombre, hombre Bravo, es que de verdad De verdad, menos mal que tenemos A Olga Moreno que se da cuenta de las cosas Y menos mal que Olga Moreno no lo va a soportar más Si tiene que ir a por Maite Galdeano o si tiene que ir a por Sofía Suscun, que Maite Galdeano tiene miedo Está, hombre, esta mujer está en las últimas, está diciendo ostras, que me han pillado con el carrito del helado impresentable, de verdad una Maite Galdeano cada vez más impresentable, una expulsión que se tiene que llevar a cabo, pero vamos inmediatamente, porque se ha visto claramente que aquí están, como digo, operando contra el programa están realizando un tongo absoluto ¿qué es lo que opináis? Dejad los comentarios nos vemos en el próximo vídeo